Acuario, Acuario esta semana hay que tener cuidado porque puedes sentirte un poquito diferente. De hecho puedes estar con más dudas de las normales, con tu pareja, con tu familia, sintiendo que de repente esos compañeros de trabajo están hablando mal de ti. Ah, ya te están viendo. No, no, de seguro te están criticando. Mucho cuidado con esto Acuario porque no es tu culpa, por supuesto, ya es que por ahí la energía de la semana ya de por sí va a ser de dudas. Pero Acuario como que me le va a caer un poquito más fuerte esta situación. Ya habíamos hablado por ahí en el video de marzo, creo, de que íbamos a andar un poquito celosos y medio, pues ya sabes, dudando de la pareja y demás. Que esto no sea tu caso. Acuario no es que seas celoso. Es cuando les dan motivos generalmente, pero hay que tomar en cuenta que el ascendente es el ascendente. Y si por ahí mi Acuario trae un ascendente celosón, sí la semana te puede resultar un poquito pesada. Así que las parejas y los Acuarios que tienen novio o novia, cuidadito con lo que piensan, el que ustedes lo piensen, no quiere decir que esté sucediendo. Y cuando tenemos dudas, pues hay que platicar con la pareja en lugar de hacernos megapelículas. Y sobre todo, nada de prepararnos esos diálogos dramáticos tipo novela, porque no, mis angelitos, vamos a tomarnos las cosas con filosofía. Porque a lo mejor, pues en ocasiones las parejas están ocupadas o tienen cosas que hacer. Y no es que nos estén engañando o que en un momento dado nos estén tratando de ocultar algo. Simplemente están ocupados, estamos viviendo tiempos en los que el dinero está escaso, la gente anda un poquito más preocupada de lo normal. Así es de que vamos a tomarnos las cosas con calma esta semana. Si tenemos dudas, como les digo, pues lo hablamos con nuestra pareja. Pero nada de afirmar cosas de que yo sé que me estás engañando. No, algo me estás ocultando porque yo te veo rara o te veo raro. Nada de eso, mis angelitos, es la energía de la semana. De hecho, mis ángeles, por ahí está el Sol y Venus y esto va a hacer que ustedes se estén comportando de una manera, pues un poquito diferente a como son generalmente. Pero ustedes que son muy inteligentes y muy agradables, yo sé que lo van a poder manejar sin problemas. Y bueno, en el caso de los solteros, mis angelitos, esta semana en cuestión de amor es mejor ni me le buscan. Porque por lo que estamos comentando de que tanto solteros como casados van a andar con eso de que yo soy el centro de todo. A mí me están criticando o a lo mejor se me pueden equivocar también de yo le encanto a esa persona y a lo mejor los está viendo por otra situación que no es precisamente que le encanten. Así que, mis ángeles, la recomendación de la abuela para esta semana, las amistades, vamos a disfrutar de la familia, de nuestros amigos. Y por qué no, si ya traen por ahí alguno de esos motivos de pasiones y alegrías a alguien que les encanta, pues también pueden llamar a esas personas por teléfono, quedar para tomarse un cafecito con la sana distancia, ya saben. Besitos no, hay que usar nuestro cubrebocas por aquello de que por ahí anda el bicho. Pero yo creo que si nos cuidamos, sí pueden disfrutar de una tarde bien agradable, caminar por algún jardincito, una platicada. Siempre es agradable, mis ángelitos. Pero lo que son propuestas de, oye, pues vamos a dar un segundo paso, ya sea de matrimonio o de comenzar una relación. Ahí sí, mis ángelitos, la recomendación de la abuela hay que esperar para que si toman decisiones, sea cuando están bien frescos de esas cabecitas, cuando están seguros de sus decisiones. Porque esta semana sí se me pueden estar confundiendo o equivocándose. Puede ser que se lleven muy bien con alguna amistad y resulta que crean ustedes esta semana que pueden llegar a algo interesante. Y a lo mejor el viernes o el sábado resulta que se dan cuenta que pues como pareja, no, son amigos, se adoran, pero como pareja tú sientes que pues no es precisamente la persona que tú buscas. Y aquí puede haber alguna ruptura desagradable de que pierdas un amigo o una muy buena amiga porque tomaste una mala decisión. Entonces ya sabes, besitos y arrumacos con amigos, no. Esta semana salimos, platicamos, nos divertimos, pero todo lo que sean cosas de amor, las guardamos. El afecto, mis angelitos de acuario, con la familia, déjense apapachar, déjense consentir. Y por qué no, digamosle te quiero a mamá, papá, sus hermanos, un abrazo y pues a disfrutar de la familia vamos a estrechar los lazos familiares. Pues, ay bueno, te tengo que decir, no siempre puede ser todo amor y apapacho. Y esta semana le toca a la familia, así que sonreír a donde le vaya, decirle a mamá y a papá que los quiere. Y sí, sí puedes llamarle al motivo de tus pasiones y platicar y demás, pero decisiones ninguna, ¿eh? No, te quiero después arrepentido. Pero bueno, acuario, en cuanto a la salud, pues fíjense que esta semana me les va a ir bien. Fuera de que se me van a sentir un poquito extraños, intranquilos, pues de salud van a andar perfectos, mis angelitos. Posiblemente ya por la tarde, si tengan la necesidad de una siesta, porque se me sientan un poquito fatigados. Pero fuera de eso, mis angelitos, van a andar radiantes. Por supuesto, les recuerdo que tenemos cuidados que llevar. Yo sé que ustedes son bien fuertes y no les pasa nada y al que le toca, le toca y al que no, pues no. Pero de todos modos, ¿eh? Nos cuidamos del bicho, hay que salir con nuestro cubrebocas. Ahí sí, ya sé cómo doy guerra. Pero bueno, eso es lo que hacemos las mamás y las abuelas. Pero bueno, las preocupaciones, acuario, que puedas traer esta semana, esas cositas que puedes estar pensando de alguien, sí te pueden provocar un poquito de ansiedad. Pero nada que tú no puedas manejar. Toma las decisiones correctas esta semana, pero acuérdate que hay que obedecer la razón, el corazón no, porque nos causa algunos problemas. Como te decía, esta semana trata de ver a tus amigos, de rodearte de gente positiva y vas a ver que la semana se te va a ir rapidísimo, porque de salud vas a andar perfecto. Bueno, por lo menos de salud física. Ya la mental la cuidamos nosotros siendo positivos, siendo optimistas. Y bueno, mis ángeles, regalándole a la gente que nos rodea esa personalidad maravillosa que tienen los acuarios. No se me encierren, ¿eh? A la gente de acuario hay que disfrutarla. Así que traten de platicar por ahí con sus amiguitos. Eso de encerrarnos todo el tiempo en casa, pues no. Podemos salir a lugares abiertos. Acuérdense de lo que platicábamos justamente en el video de marzo. Ya, mis ángeles, ya conocemos al bicho. Ya aprendimos nosotros cómo cuidarnos. Así que, mis ángeles, hay que cuidar también la salud mental. Tal, recordando que los seres humanos somos seres sociales y sí necesitamos pasar tiempo de calidad con los amigos o con nuestra familia, ¿por qué no? Pero eso sí, que sea gente positiva. ¿Por qué? Porque si ya vas a traer dudas esta semana, hay que cuidar tus niveles de estrés y de ansiedad para que la semana se vaya maravillosamente. En el trabajo vas a tener una semana bastante tranquila. No te digo que no, de repente la monotonía y las rutinas como que ya te comienzan a enfadar un poquito. Pero esta semana vas a estar con una nueva visión de tu trabajo. Te vas a decidir a hacer muy bien las cosas, que no quiero decir que no las hagas bien. Pero sí te vas a dedicar a arreglar algunos detallitos que tenías pendientes. De hecho, con algunos compañeros que tal vez no te caigan muy bien esta semana, posiblemente les encuentres detalles que digas, bueno, tal vez no sea tan malo, tal vez no sea tan desagradable. Sin embargo, Acuario, ay bueno, ya me conocen, yo siempre tengo un pero. No, que esto no sea que confíes en aquellas personas que tú sientas que no debas de confiar dentro de tu trabajo. Al instinto hay que seguirlo. Porque acuérdate, Acuario, que el instinto nos avisa cuando algo nos va a ir mal o cuando una persona nos regala una sonrisa, pero la energía que siente por nosotros es totalmente negativa. El instinto generalmente nos guía para que no nos equivoquemos. Hacerte que si sientes aversión por alguna persona o por alguna situación dentro de tu trabajo, hay que escuchar al instinto esta semana, súper atentos. Por otro lado, esos compañeros que ya te agarraron para estarte encargando cosas, pidiendo favores, y pues, ¿qué pasa? Acuario termina haciéndole el trabajo a otras personas. Eso tiene que parar esta semana. Aprender a decir no, Acuario, es muy importante. A ti te gusta ver feliz a la gente. Te gusta que la gente te vea como una persona, pues, útil, servicial, pero todo tiene límites. Tú a tu trabajo vas a desquitar tu sueldo y a ver tus cosas. Así que permite que también esos compañeritos de trabajo desquiten su sueldo y vean sus cosas. Nada de malo tiene que si alguien te pide orientación, le enseñes cómo hacerlo. Pero ya entre eso y que tú termines haciendo el trabajo de los demás o que ya te agarren a ti todo el tiempo para que estés haciendo favores, esto ya es otra cosa. Esta semana, si te dedicas a tu trabajo, va a ser una semana muy productiva, como te decía. Es muy probable que encuentres cosas nuevas dentro de tu trabajo que a lo mejor no habías visto. Y esto haga que la semana se vaya bastante agradable. Por otro lado, tus ideas. Acuérdate que tú generalmente no te centras en los problemas. Acuario tiene una capacidad que no tenemos los demás, de que se centran únicamente en el problema. Y esto muchas veces a la gente que está a tu alrededor les puede parecer que es muy frío de tu parte. Esta semana, si tú no quieres ser criticado por tus compañeros y sentirte atacado por ellos, trata de guardarte tus opiniones, sobre todo si son en relación al trabajo de los demás. Dedícate esta semana únicamente a lo tuyo y deja que cada quien resuelva lo suyo. Con usted que te lo estoy diciendo. Porque luego por allá va mi acuario queriéndole facilitar la vida a los demás y palo. En lugar de que te lo agradezcan, se te enojan o piensan que pues tú eres demasiado práctico, que sí, sí lo eres. El problema aquí es que la gente no somos tan prácticas. Tú quieres algo y vas directo. A la gente nos encanta darle vueltas a las cosas y a ti eso te desespera. Pero esta semana, aunque te desesperes, deja que cada quien haga las cosas a su manera y no opines del trabajo de los demás para que la semana se vaya rápido. Si no, si te llegan a criticar o algo tomando en cuenta que tú ya vas a andar un poquito paranoico esta semana, pues ni te quiero platicar. Vas a estar bastante incómodo en tu trabajo. Pero eso sí, como vas a estar lleno de ideas a la gente que sí te pida un consejo directamente, a ese sí compártelo un poquito de tus maravillosas y brillantes ideas. Porque es probable que le ahorres tiempo a varios de tus compañeros de trabajo o bien que les hagas más divertido lo que ya están haciendo. Pero bueno, mis ángeles, con la familia aquí sí yo creo que hay que organizarnos. Es una semana en la que vas a tener que dedicarle un poquito de tiempo a la familia, sobre todo si traes esas dudas y piensas que algo no está bien. Sentarnos a dialogar siempre ayuda bastante. Así que esta semana que no sea lo que tú piensas o lo que tú crees, que sea lo que tú escuchas y lo que tú ves. Entre semana estamos muy ocupados con el trabajo, resolviendo problemas, viendo de dónde vamos a sacar el dinero para pagar nuestras facturas y demás. Pero el fin de semana trata de aprovecharlo para acercarte un poquito a tus seres queridos. Hay que pasar tiempo de calidad con la familia. No nada más te lo estoy diciendo a ti, Acuario. En realidad creo que esto es muy importante. Creo que a pesar de estar todos en la misma casa ahorita con lo del bicho, en lugar de sentirnos más juntos nos sentimos más alejados porque hablamos realmente poco de nuestros sentimientos, de qué es lo que estamos pensando. Vamos a tratar de organizar un poquito todo lo que es afectivo, lo que es de sentimientos dentro de la familia, ya sea con la pareja, con la mamá, con el papá, con los hermanos, y vamos a tratar de acercarnos un poquito más. Las dudas que tú puedas sentir que se está hablando mal de ti, etcétera, que eres el centro de atención. Te recuerdo que es solamente una sensación que tú vas a traer, pero no algo que esté sucediendo realmente. Así que vamos a recordar toda esta semana, Acuario, que únicamente creemos lo que vemos y lo que escuchamos. Ya el resto que me dijo fulano de tal, que tal vez a lo mejor está pasando tal, eso si no lo viste tú ni lo escuchaste, déjalo pasar, Acuario. Esta semana vamos a dedicarnos a tratar de ser felices, a poner en orden nuestras cosas, y créeme que la semana se te va a ir muy rápido, Acuario. Bueno, pues hasta aquí me quedo contigo. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video, y nos vemos pronto con otro tema interesante. Bendiciones, Acuario, que tengas una excelente semana, y ya lo sabes, te quiere tu abuela virtual. Gracias por tu tiempo.